Punto por punto. Le doy la bienvenida a Daniel Altafi, él es candidato del Partido Nueva Alianza a diputado local, hombre conocido en el sector empresarial de nuestro estado de Morelos, hoy en este objetivo de ser diputado. Daniel, bienvenido. Andrés, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y al auditorio, a la orden. Primer distrito, ¿verdad? Primer distrito local a la diputación, efectivamente. Oye, Daniel, eres un hombre muy conocido y reconocido en el sector empresarial, lo vuelvo a repetir, pero políticamente te vimos debutar en la elección del 2018 como aspirante a diputado federal por la vía del candidato ciudadano. Es correcto, en el 2017 arrancamos ese proceso porque ya sabías que teníamos que contar con ciertas firmas para llegar a la boleta, juntamos más de 10 mil firmas ciudadanas, eso nos permitió estar ahí en el 2018 en el proceso electoral. Hicimos una muy buena campaña, Andrés, no le quedamos a beber nada a nadie, eso era lo más importante, escuchar y cumplir. Oye, yo toqué el tema porque debutaste como candidato ciudadano, dijiste, no, yo no quiero partido de patrón, quiero ser un ciudadano que vaya y que represente a los ciudadanos. ¿Por qué hoy eliges un partido, en este caso una valianza? Pues mira, después de llegar a ese proceso que además una campaña es una cosa y el día de la elección es otra historia completamente distinta, pues fue muy difícil desde la vida independiente lograr tener la cobertura en todas las casillas. A pesar de eso, generamos miles de votos, gracias a la confianza de los ciudadanos y pues eso me parece que nos llevó a una reflexión en el sentido de que no hay piso parejo para la candidatura ciudadana, no está madura aún, hay muchísimas barreras. La pandemia hoy es de los principales factores que juegan en contra a un candidato independiente y si tú analizas, pues no hay ningún independiente en este proceso electoral. Entonces, teníamos que ser muy inteligentes en la toma de decisión, la valoración fue, no podemos no dejar de estar en esta elección porque hay que refrendar los más de 20 mil votos que nos dieron los ciudadanos porque creen, porque quieren una persona distinta. Entonces yo les digo, bueno, Altafi pues representa al final del día hoy un cambio, si gana Altafi ganamos todos. Pero Altafi sigue representando esa opción ciudadana o representa a Nueva Alianza, ¿cómo podemos explicar eso? Sigo siendo una candidatura ciudadana, esa es parte de las decisiones por las cuales voy en Nueva Alianza. Tú vea bien y lo digo con mucho respeto, pero no es ego, sino al contrario, es un honor que 10 partidos me hayan hecho la invitación para este proceso y escogí Nueva Alianza 1 porque no hay imposición en mi discurso, puedo caminar libremente y transitar para poder hablar de lo que nos duele y la propuesta. Y por otro lado, la cobertura el día de la elección a favor de los maestros que son excelentes personas que cuidan el voto y que tienen muchas ganas de que llegue un ciudadano. Y por último, no me afilié, no necesité afiliarme y me respetan mi candidatura ciudadana desde Nueva Alianza. Por eso es la decisión. Bueno, esa fue la presentación. Ahora ya prácticamente más de 10 días en campaña. Daniel Altafi, Valladares. ¿Qué has encontrado en esas colonias que integran el primer distrito de Cuernavaca, que son muy pobladas, Ocotepec, poblados como Aguatepec, Ocotepec, Chamilpa, Empleado? San Cristóbal, La Varona, 12 secciones, la estación. Sí, es un distrito importante. Pues bueno, después de la reestritación quedamos nada más en dos distritos para Cuernavaca. Este trae 76 secciones, Andrés, son 208 casillas y principalmente pues trae mucha más carga de poblados, de usos y costumbres, empezando por Santa María, Huacatitlán, pasando obviamente a Lomas de Chamilpa, Chamilpa, su ampliación, pasando a toda la parte de Ocotepec, Aguatepec. Dentro de Aguatepec, pues cae efectivamente La Varona y sus secciones aledañas. Todas las colonias que ya tenemos muy claras que han pasado 20 y tantos años y no hay ni quien le meta, ni un gobernador, ni un alcalde que se comprometa a darles los servicios que se necesitan. ¿Qué te dice la gente? Pues mira, yo pensé que iba a haber algún cambio en el sentir de la gente del 2018 para acá y las cosas siguen igual. Me sigo encontrando con las mismas necesidades. El tema obviamente de los servicios municipales que está muy lastimado, no hay con calidad. La seguridad pues es un tema, pero hoy yo creo que lo que sale a flote pues es la crisis económica que derivó de la pandemia. Entonces el desempleo se vuelve un tema fundamental en ese sentido y eso es lo que he estado escuchando. Por último te digo, mira, no hay ciudadano en todas las colonias donde estamos. Quiero decirte que soy el candidato que más camina y lo que siempre me doy a la tarea de escuchar es ya estamos hartos de las promesas que no se cumplen y de los políticos que ganan y ya no regresan. ¿Cuáles son tus compromisos, Daniel? Porque yo entiendo que hay muchas necesidades pero tú le tienes que decir a la gente el diputado va a legislar y puede gestionar pero realmente no puede pavimentar ni puede poner otro tipo de cosas ni puede generar empresas pero un diputado que sí gestione pudiera ser una diferencia. Una gran diferencia. Yo le digo a los ciudadanos que de mi parte lo que quiero es cercanía, que estemos juntos, que los escuche, que sea su voz, que pueda exhortar obviamente al alcalde y que pueda hacer un llamado importante al gobernador y a su equipo para que atendamos las situaciones de mayor injusticia y más vulnerables y yo creo que eso es lo que puede ser una diferencia. ¿Por qué? Porque una propuesta muy clara es visitas mensuales obligatorias a las colonias. Si analizamos, Andrés, tú sabes, el trabajo legislativo ocupa unas horas de la semana. Tenemos bastante tiempo para poder estar visitando las colonias. Ir a escucharlos. Ir a escuchar, atender y ver cómo les ayudamos. Y no tirarte de tapete ahí el gobernador o el presidente municipal. Eso también es momento de dignificar el Congreso. Llevamos dos legislaturas que, híjole, nos están quedando mucho a deber y ya basta de que en el diputado solo se piensa que levanta la mano y cobra por eso. Eso no es lo correcto. Hay que estar de lado del ciudadano. En mi caso, yo te puedo ser sincero, mi tema es privilegiar los intereses de los ciudadanos, no de los políticos corruptos. Si el gobernador tiene ganas de trabajar, ahí va a estar Daniel Tafi. Si el alcalde va a tener ganas de hacer las cosas bien por los ciudadanos, ahí va a estar Daniel Tafi. De lo contrario, ahora sí que valga la redundancia, el barrio me respalda. Y lo he venido así platicando y toda la ciudadanía está en ese contexto. No veríamos un Altafi tapete. No, definitivamente no va conmigo porque yo vengo del sector empresarial. Mi mística es ser altamente productivo y es dar resultados. No hay patrón que te aguante si no das resultados. Tú lo conoces muy bien. He tenido el privilegio y el honor de dirigir Jardines de México, el jardín floral más grande del mundo. Sin embargo, desde el 2017 estoy construyendo y trabajando por un sueño. Un sueño que es vocación de servicio, que es un profundo amor a Morelos y a los ciudadanos y a Cuernavaca. Y eso es lo que me mueve realmente. La propuesta de visitas mensuales obligatorias le acompaña con el tema que tú conoces muy bien. Hoy está enterrado en el Congreso y es la ley de participación ciudadana. Me parece que ahí está el apartado claramente que conocemos que es revocación de mandato. Y ya es justo que empecemos a desempolvarlo. ¿Por qué? Porque hoy el único derecho que tenemos como ciudadanos es el voto cada tres años y seis. Y efectivamente nosotros ponemos, nosotros quitamos. Pero, ¿dónde queda esa parte donde podamos hacer una evaluación efectiva, real, pero además muy seria para evaluar a los que están en el poder? El tiempo en televisión se va muy rápido. Otro día vamos a conversar de eso más a fondo. Por lo pronto, Daniel, algún comentario a la gente que integra este primer distrito electoral de Cuernavaca. Muchas gracias por estar aquí. Pues decirles que estoy a sus órdenes, que me contraten este 6 de junio. Yo sí los veo como mis patronas, como mis patrones. Y bueno, pues no hay más que dar resultados. Si gana el TAFI, ganamos todos. Hoy es una oportunidad de cambio, no la continuidad. Punto por punto.